Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. Entre las controversias más sonadas del mundo de la farándula, definitivamente en los primeros lugares se encuentra la polémica de la joven cantante Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán. La hija de Alejandra Guzmán lo ha señalado de haberla tocado cuando tan solo tenía 5 años de edad. Que no importan la fama ni las influencias y que la justicia sí existe. Aunque en varias ocasiones Frida Sofía ha mencionado que ella no busca desquitarse con nadie, recientemente acaba de emplear su cuenta de Instagram para anunciar que formalmente inició un proceso legal en contra de su abuelo y de su mamá. Aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En este video con sus propias palabras Frida Sofía mencionó Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán. Esto por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me hacen mal todos los días de mi vida. En este video que dura un poquito más de 5 minutos, la joven cantante señala que ella únicamente está buscando hacer justicia. Frida agregó que las personas que hacen ese tipo de hechos, como lo que a ella le sucedió con su abuelo, casi siempre son personas muy carismáticas y que son muy buenos actores, que por esta razón las personas se ponen a dudar o los protegen cuando alguien más los señala. Quiero que se desnormalice el abuelo, que se desnormalice la negligencia, que se desnormalicen creencias como los trapitos sucios se lavan en casa. Frida explicó también que ella no puede viajar a México por su estatus migratorio, pero le quiso agradecer profundamente a la gente que la ha estado apoyando en este proceso tan delicado. De igual manera, la joven cantante quiso aclarar que ella jamás le vendió la exclusiva al periodista Gustavo Adolfo Infante, ya que ella lo único que estaba buscando con su entrevista era cambiar la idea y perspectiva que tenía el público sobre ella. No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva. Es la realidad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta. Ella también agregó que todavía a la fecha hay muchas personas a las cuales le cuesta creer que esa entrevista no fue una exclusiva, una noticia, que esa es su vida, su realidad y que esta no está a la venta. Haciendo referencia a la entrevista con Gustavo Adolfo, Frida contó que ella simplemente se abrió y no se pudo callar. De igual manera, ella quiso aclarar los motivos por los cuales nunca antes había hablado de esta situación. Pero cuando te han agregado de todas las formas posibles desde que tienes uso de razón, empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas. Frida dijo que cuando tú frente al público llevas una vida perfecta, pero que realmente has vivido tantas cosas tan fuertes, puedes llegar a pensar que el público nunca te va a creer y por eso te callas. Acerca de la contienda que tiene con Alejandra Guzmán en los juzgados, Frida manifestó que le hacía muy mal estar en esta situación meramente jurídica y personal con la mujer que más ha amado y que le dio la vida. Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá. Hoy me libero de su manipulación y de su chavaje. Dando a entender que ha pasado muchísimas horas con abogados, psicólogos y peritos, Frida Sofía reiteró, Incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia. Es la manera de probar los hechos. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.